¡Gracias! Tienes que decidirte, o trabajas para mí, o acabarás como tu padre. ¡Da la vuelta! Tenemos poco tiempo. Antes del primer contacto, nos enfrentábamos entre nosotros. Necesitábamos a los legisladores para mostrarnos el mejor camino. Nos protegen de la anarquía. Dí a nuestros amigos de ahí abajo, que cuentan con nuestro apoyo operativo. Armonía, paz... ¡Es mentira! ¡Se lo llevarán todos! ¿Qué quieres que haga? Solo si contraatacamos, habrá una oportunidad. Nos enfrentamos a un grupo de insurgentes llamado Fénix. Se comunican por las redes. Planean algo gordo. Saldremos esta noche. ¿Listos? No pueden cogernos con vida. Hola, Gabriel. Tienes trabajo que hacer. Tengo un plan. Confío en ti. Encender una cerilla. Desatar una guerra. Estoy dispuesto a arriesgarme. Para que todo vuelva a ser como antes. Como te dije... Esto ya no va así. ¡No! No! ¡No! ¡No! No! Gracias por ver el video.